Música Quisiera hacerte una sencilla pregunta y me gustaría que la respondieras con la mayor sinceridad posible ¿Alguna vez un videojuego te ha salvado la vida? No, no me refiero a que si lo aprendido en un videojuego te haya salvado o ayudado a alguien O que limitar ciertas acciones o movimientos de un videojuego favorito te hayan salvado la vida A lo que me refiero es que un videojuego en caja o una edición coleccionista te haya salvado la vida de un atentado Podrá sonar difícil o inclusive descabellado pensar que una caja de un videojuego o un juego físico pueda salvar la vida de alguien Pero el relato que analizaremos a continuación es uno de los más apasionantes e impresionantes del mundo de los videojuegos Y que posiblemente no vayas a creer Y que con el auge de los juegos en formato digital te haga recapacitar en que debes de comprar juegos físicos El día 7 de mayo del 2017 un usuario llamado Belorock compartiría una de las anécdotas más extrañas que le ha ocurrido como videojugador Y quien lo compartiría en la página de internet imgur.com El joven relata que se encontraba jugando frente a su ordenador jugando unas partidas de uno de sus videojuegos favoritos Prey El chico estaba cómodo jugando el título mientras se disponía a descansar un rato y a comer algo Pero mientras este se disponía a jugar De repente se percató de un fuerte estallido justo detrás de su ordenador donde se encontraba él El cual este estallido desordenó y movió algunas cosas de su escritorio Además de que partes de la pared se regaron por todo el lugar Así como humo y polvo del lugar Lo cual lo hizo que se asustara e hizo que se levantara del escritorio para revisar lo que pasaba Al principio pensó que lo que estalló fue una bombilla de foco O que había pasado otra cosa o se había reventado algún frasco o algo de vidrio Sin embargo al revisar alrededor de su cuarto notó que no había ningún movimiento y todo el cuarto estaba intacto Pero de pronto se dio cuenta que la nube de humo de yeso comenzó a flotar en el aire Pero de repente comienza a notar un orificio de lo que parece ser una bala a la izquierda de su monitor Y que se posicionaba justo a distancia de su cuerpo El joven comienza a dudar Era improbable que algo así pudiera ocurrir debido a un estallido Así que comienza a teorizar de que posiblemente podría haber sido una bala O algo que podía haber atravesado la pared Por lo que comienza a investigar un poco más para ver el origen de ese agujero Por lo que tras observar su habitación Comienza a percatarse de que su edición coleccionista de The Elder Scrolls Anthology Se encontraba en el suelo Lo cual este no debería estar en el piso Ya que estaba en el mismo lugar donde entró la supuesta bala o atravesó ese objeto inanimado Tras voltear la caja de juego Se da cuenta de que en la parte posterior de la caja Se encontraba un orificio relativamente grande Lo cual lo paralizó del susto Más y principalmente ver como una de sus ediciones favoritas de coleccionismo fue dañada Tras ojear por los manuales Y los estuchos de los juegos de The Elder Scrolls Comienza a ver como se dañó la caja del juego Y el cartón dejando parte de la caja inservible y muy dañada Pero lo que más impactaría a este jugador Es que al abrir una parte de la caja en la que se encontrarían las expansiones de The Elder Scrolls En ese mismo lugar se encontraría con la dichosa bala perdida La cual estaba alojada en esa parte de la edición coleccionista Inmediatamente, Velorock llamó a la policía y notificó sobre el incidente Lamentablemente no puso a tomar fotografía de la bala Ni del momento justo cuando hizo el hallazgo Ya que la policía se había llevado la caja del juego como evidencia del incidente La bala había atravesado parte de la pared de yeso Parte del mueble del escritorio de Velorock Y perforado las páginas de la caja en donde se alojaba la bala Esta misma no solo había destruido parte de la caja Sino que destruyó el DVD de la expansión del juego Y asombrosamente este DVD detuvo la trayectoria de la bala ¿Y quieres saber lo más impresionante de este caso? Es que la bala perdida iba a impactar directo a Velorock Dándole justo entre el estómago y el pecho Y posiblemente hubiera provocado su muerte Afortunadamente, Velorock días antes Había colocado la caja del juego justo al lado de la computadora Para jugar todas las expansiones de The Elder Scrolls Si no hubiera hecho esta acción el jugador Es posible que hubiera resultado gravemente herido O con heridas graves como una hemorragia O que la bala se hubiese alojado dentro de su cuerpo O en casos más fatales Hubiera muerto debido al impacto de la bala Que fue causado por una bala perdida de un vecino de su vecindario Que se le ocurrió disparar y probar su nueva arma Sin duda, una de las anécdotas más impresionantes Referentes a un videojuego Y como este, literalmente salvo un jugador de un accidente O una muerte lamentable ¿Y quieres saber un detalle curioso? Debido a que tomó fotografías y escribió su historia Y lo compartió a imgur.com Muchos usuarios quedaron impresionados por su historia Y debido a tantos comentarios Estos llegaron a oído de los directivos de Bethesda Quienes quedaron tan impresionados por la historia de Velorock Y a manera de agradecimiento por compartir su historia Y compensación Los directivos de Bethesda Decidieron enviarle un paquete especial El cual contenía no solo la edición coleccionista De todos los juegos de DLC que había perdido Sino que además Varia mercancía de la compañía Bethesda Y una copia de Fallout 4 Con sus contenidos de coleccionista Y toda la caja firmada Por todos los programadores y desarrolladores de Bethesda Y en especial Un mensaje de agradecimiento Que va de la siguiente manera Para nuestro amigo videojugador Espero que ese accidente No haya orientado ese espíritu aventurero Que tienes al aventurante de nuestros juegos Espero que con nuestro regalo Siga aumentando esa pasión Por seguir aventurándote nuestros mundos Y nuestros videojuegos Esperamos que puedas disfrutar Las siguientes entregas Atentamente Tus amigos de Bethesda Con este regalo Bethesda nos muestra Que sin duda Es una de las desarrolladoras de videojuegos Que está al tanto No solo de sus videojugadores Sino que son unas grandes desarrolladoras A inclusive interactuar Con sus propios jugadores Cuando les ocurren incidentes Y ya lo vimos anteriormente con Nintendo Y que de hecho Tanto Nintendo como Bethesda Son una de las desarrolladoras Más impresionantes de los videojuegos Sin duda El videojuego que salvó De un disparo A un videojugador ¿Qué opinas tú? ¿Qué te pareció este relato? Y dime tus teorías ¿Sería posible que un videojuego Pueda detener el impacto De una bala de alguna arma? Compártelo conmigo En la caja de comentarios Espero les haya gustado este video Un saludo a todos Antes de terminar Me gustaría invitarnos A mi canal de Twitch En el que todos los días A partir de las 11.30 de la noche Hora del centro de México Estaré haciendo gameplays De algunos videojuegos clásicos Que a ustedes les encantan Además de que aprovecho Esta plataforma Para poder interactuar con ustedes Cosa diferente a YouTube Que se me hace muy difícil Poder convivir con ustedes Ya que son millones de comentarios Millones de comentarios Así que las personas Que se pasan a Twitch Son los que tengo más posibilidad De que puedan interactuar Y platicar con ustedes Y vivir momentos como estos Bien guatos, hombre Es cierto, Edgar El Crash, alé, crasheo Hizo su trabajo Ah, what? Ala, qué onda? Ah, bueno, mínimo Crash, crasheo Y me está crasheando Todo el stream, maldito sea Le digo Que me anda Me anda Me anda Trudeando el mundo de Crash ¿Cuál está el directo? Pues Bueno, no Le falta media hora Pero quiero terminar De una de los tres templos Para mí Ya termina el directo Que onda con Link ¿Qué onda? Lol, se buggeó El vato El virus crash El virus crash Ataca de dinero Y no la remasterización O sea, no está tan chida Freaky en la misión rune dog Hay una curiosidad muy curiosa Devuélete a pagarle un puñetazo O púntale su Oh, maldito Ay, maldita sea Tenía que ser el virus crash Hombre Tenía que ser el virus crash Qué bonito virus crash Qué bonito virus crash Qué bonito virus crash Tenías que ser virus crash Para pasar un buen rato Y además podamos convivir y platicar de lo que sea Espero que les haya gustado este video Un saludo a todos ¡Suscríbete al canal!